Y obviamente aquí, agradeciéndole al diputado Rogelio Franco, que sea sensible a estas necesidades que tenemos los productores y los ciudadanos en cuanto a materia de salud y de certificación de estos tipos de rastros. Vamos a impulsar en conjunto con ellos, con la alcaldesa de Jalapa, que no dudamos que vea bien que se impulsen este tipo de proyectos. Siempre han notado ser sensible a las necesidades de la población. Entonces, bueno, vamos a empezar a impulsar esto, a cumplir la norma y a un poco exigirles a los funcionarios de las secretarías. Ayer o antier salió un comunicado del de Ceresol que dice que la gente está pobre porque no mete proyectos. Entonces, yo creo que proyectos sí se meten. Si hay proyectos interesantes, proyectos de impacto regional, proyectos que cobijen y que den valor agregado al productor y eso es lo que vamos a impulsar. Oiga, ¿qué tan necesario se hace el rastro aquí en la capital? Pues es súper necesario, ¿no? Yo creo que ya es donde está ya, es inoperable ahí. Hay mucha matanza clandestina en los municipios que hay. ¿Qué tan grave es el riesgo para los consumidores, o sea, los que comemos carne? Es grave, ¿no? Es muy riesgoso por muchísimas cosas que puede haber de bacterias, de carne contaminada, no está certificada, ¿no? Hay clemuterol, no sé. O sea que estamos comiendo carne contaminada al no tener el TIF. Yo, al no haber TIF, claro que sí, no cumple la norma, ¿no? ¿Cuánto es la producción? ¿De cuánto es la producción? ¿De cuánto es la producción? No, no es caro si lo comparamos con el riesgo de salud pública que hay. ¿Beneficio? No, o sea, el costo-beneficio es barato, o sea, es muy barato realmente, ¿no? Como dice el diputado, si hiciera un análisis de cuántas enfermedades se producen y cuánto nos cuesta tener una salud pública por hacer un resto de TIF certificados, pues sería muy barato.